Es que ha bastido huevos la cosa, el primer tiro que le he metido a un puto 25 de los cojones es que le... No entiendo Puta estupidez Si, no, pero a ver, se ven, se ven, no es que se vean chicos, el tanque es grande Comparado con el entorno es muy grande, lo que pasa es que ten en cuenta que tú tienes una visión como en tercera persona, pero realmente son tanques tamaño real Buah Se han dejado toda la parte de abajo Pero eso no es fiebre, 37.3 es medianamente normal, pero es que siempre has estado con una fiebre por encima de lo normal y no entiendo el porqué es que yo tengo una visión que es muy grande, es que yo tengo que ver Tienes que hablar con el médico porque te pasa continuamente estar con esas décimas Lo que dijo el médico es que si no tenías 38 no pasaba, o anterior no pasaba nada No me jodis Dentro, chaval Uno La abdere mía se ha suicidado Diez y tantos tiene Diez y pico Jejeje Este otro No, 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 no te tires Te le he cascado una en vuelo que ha flipado el colega Hola Ahora me gusta con su abuela Porque como mi pareja Estuvo en casa 15 días con el tema del coronavirus y tal, de cuarentena Entonces no quería Sí, hombre, así es fácil Por eso está con...